...consumen mientras esperamos la comparecencia de futbolistas tanto de un equipo como de otro. El Elche Club de Fútbol en la primera mitad salía a por el partido en apenas 10 minutos. Tres ocasiones para los del Elche Club de Fútbol, dos muy claras de Jesús Pereira y otra también de Linares. A partir de ahí el Elche estuvo un poco dubitativo, no sabía qué hacer porque el Abacete de hecho tampoco quería el partido y así terminó la primera mitad. Tres ocasiones claras para el Elche, un partido aburrido para la afición. En la segunda parte se esperaba más, tanto de un equipo como de otro, pero fue el Elche el que puso toda la carne en el asador. El minuto 5 Jordi Sumetra después de una jugada espectacular consiguió el gol y a partir de ahí el Abacete que se terminó como equipo. Hemos contabilizado solo una ocasión para el Abacete que reaccionó únicamente por esa expulsión injusta, como hemos visto en las imágenes y ustedes también lo podrán ver de S.A.I.T.A. En definitiva, tres puntos que le sirven al Elche para encaramarse a la zona media de la clasificación. Ahora mismo estamos en la posición décima con diez puntos a esperas de lo que ocurra mañana en el resto de la jornada de Liga. Tenemos la promoción de ascenso muy cerca y esperemos seguir contando victorias del Segur de Fútbol aquí en frangiverdes.com. Una victoria muy merecida por parte del Elche. Aunque para no perder la costumbre ha habido que sufrir por la expulsión a falta de diez minutos. Pues sí, ha sido la expulsión y afortunadamente no ha sido el penalti y ya me daba miedo cuando había visto que capitaba porque no nos promocían nunca de nada y afortunadamente un hombre menos, pero bueno, un hombre menos me preocupaba, pero menos. Afortunadamente el equipo ha salido a cumplir y luchar con diez hombres, con diez solamente y creo que muy bien. Yo creo que desde el momento es un excelente para todos, mucho trabajo por parte de todo el equipo, que todos han trabajado a muy buen nivel y por lo tanto son tres puntos merecidos. Y lo más importante en este momento son sumar tres puntos y dar tranquilidad y confianza al equipo y a la afición. Un partido que como siempre ganando pero sufriendo en el Elche, ¿no? Bueno, lo importante y la verdad que es ganar. No importa cómo se juegue, nosotros necesitábamos los tres puntos porque después de una seguidilla de no conseguir la victoria lo necesitábamos y por suerte pudimos conseguir con esfuerzo, con trabajo y yo creo que con una actitud de todos los futbolistas muy buena porque dejamos todo lo que teníamos dentro del campo de juego. Y se ha visto un Elche muy superior, la verdad es que la gente no se ha puesto apuros en todo el partido, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hoy el Elche sabía que necesitaba ganar, entonces del minuto uno el equipo trabajó, se dejó el alma y bueno, por momentos se jugó bien al fútbol, por momentos tuvimos llegada, no pudimos concretar, pero bueno, la suerte de que metimos ese gol que después lo defendimos muy bien, incluso tuvimos opciones de marcar, así que nos vamos contentos con estos tres puntos. ¿Puede ser un punto de inflexión para ya quitarse esa ansiedad, verdad, de tres derrotas y mirar para más al arriba, no? Bueno, nosotros siempre vamos partido a partido, ahora necesitamos tratar de seguir sumando con el Córdoba, en el campo de Córdoba y no tenemos que mirar más allá porque eso es un error, solo tenemos que mirar partido a partido y los tres puntos de Córdoba son los más importantes que tenemos que enfrentar en un futuro inmediato. Gracias, José Luis. Un partido que se puede decir muy positivo, tanto para el Elche como lo personal, con ese golazo, ¿no? Sí, yo creo que era un partido muy importante, sobre todo por la racha de cuatro partidos sin ganar, era muy importante ganar hoy para, ya te digo, romper esta racha y lo hemos conseguido. Bueno, ahora esa ansiedad que tiene el vestuario, sobre todo por tres partidos sin ganar, se rompe y podéis ir a jugar bien, como os he dicho hoy, y mirar más hacia arriba, ¿no? Sí, saber cómo tenemos que hacer las cosas, nos ha dado mucha confianza este triunfo, ya te digo, sobre todo para romper la racha que era muy mala. Bueno, el gol al final engañaste a todos, con la izquierda que bien definiste, ¿eh? Sí, es una jugada que también suelo hacer en los entrenos y mira, hoy me ha salido, por suerte, y ya te digo, a mi granito de arena para que el equipo haya ganado y, sobre todo, ya te digo, a darlos mucha confianza. Un gol que hace sonreír otra vez a la gente. Sí, yo creo que estamos aquí para que la gente disfrute y esté animada con nosotros, ¿no? Y ya te digo, sobre todo, pues, haber conseguido la victoria después de cuatro partidos con mala imagen y derrota y es muy importante para nosotros. Jordi, importante. Sí, ya te digo, a recuperar la confianza, a recuperar la confianza entre nosotros en el equipo, a recuperar la confianza de los aficionados hacia nosotros y, ya te digo, mucha confianza en todo el Che. Muy trabajada y merecida, indudablemente. Sabíamos que iba a ser así porque veníamos de una racha mala de resultados. Nos enfrentábamos a un equipo que venía en un gran momento de forma, de juego. Venía de ganarle al Betis, sin matar en Mayor D. La verdad es que un buen equipo, aunque hoy nosotros creo que hemos sido superhéroes. Y no recuerdo que Willy haya tenido que intervenir prácticamente en ninguna ocasión, una jugada en primer tiempo y poquito más. La verdad es que nosotros hemos dispuesto de numerosas situaciones de gol, de numerosas llegadas a área, pero no hemos estado afortunados, acertados en la definición y, bueno, el resultado ha sido muy ajustado. Creo que deberíamos haber sufrido menos. Y luego, cuando el partido lo teníamos controlado, apenas ellos nos inquietaban, estábamos muy, muy ordenados. Con 1-0 en el marcador, pues ha llegado la jugada de la expulsión nuevamente y ya son unas cuantas las que llevamos. Tan poquitas jornadas y a sufrir otra vez, ¿no? Por estar con un jugador menos, por la incertidumbre del resultado, pero muy feliz porque tengo que felicitar a los jugadores trabajando de esta manera. Y ya, dejando todo en el terreno de juego, con esta disciplina, con este orden, con esta ilusión con la que se han empleado en el terreno de juego, la verdad es que es difícil. Hemos vuelto a tener las sensaciones del inicio, ¿no? Un equipo muy consistente, pero bueno, que tenemos que mejorar lógicamente de cara a gol. Me preguntan, o se demuestra, no lo demás. En segunda división los partidos son muy igualados. En la jornada, estamos viendo a los equipos lo que cuesta, ganar los partidos y en detalle, en una jugada aislada, tanto a favor como en contra. Por eso hay que estar súper atentos, hay que ser muy sólidos, muy ordenados defensivamente como lo hemos sido nosotros hoy Y luego, bueno, pues aprovechar las ocasiones que tienes Nosotros hemos tenido bastante, sobre todo, jugadas a balón parado, hemos tenido muchísimas Yo no sé, bien ejecutadas, hemos rematado unas cuantas, unas veces el portero, otras veces no hemos estado afortunados en el remate Y podríamos haber tenido un marcador mucho más holgado, más tranquilo de cara al final del partido Decía Antonio Calderón, el míster del Albacete, que hoy su equipo no ha estado Yo creo que es un mérito del Elche porque lo importante era ganar y con un resultado que se ha impuesto corto por las ocasiones Sí, indudablemente, muchas veces se tiende a hacer esas valoraciones cuando, bueno, su equipo no lo ha visto al nivel Pero lógicamente el frente ha tenido un Elche que no le ha dejado, que le ha presionado Es un equipo que le gusta mucho tener la posesión del balón, posesiones largas Y, bueno, hoy le hemos presionado bastante, hemos recuperado muchos balones No han tenido prácticamente situaciones de gol, como he dicho anteriormente Y la verdad es que hemos sabido neutralizarles Por lo tanto, bueno, yo creo que hoy hemos sido tremendamente superiores A pesar de que no se refleje en el resultado final, ¿no? ¿Otra expulsión más? Aunque parece ser que por las cámaras se ha visto que ni siquiera ha rozado Elcheite al jugador del Albacete Pero está preocupado por que salimos prácticamente expulsión por el partido Sí, la verdad es que sí me preocupa porque ya la temporada pasada sufrimos la friolera de 16, si no recuerdo mal, 15 o 16 expulsiones Y la verdad es que con tan poquitas jornadas que llevamos, ya llevamos muchas expulsiones Y la verdad es que, bueno, como hemos podido, alguna injusta como la de hoy Porque, aparte, aunque le hubiese tocado, el balón y el jugador iban en dirección hacia el córner, me parece Y la verdad es que es inexplicable que la haya expulsado, ¿no? Pero bueno, esperemos que cambie lo antes posible porque, lógicamente, esto merma mucho el ánimo de un equipo Y, sobre todo, condiciona todo, ¿no? Condiciona, a mí me condiciona Los cambios que tenía previstos y dar entrada a unos jugadores, pues al final lo tienes que modificar absolutamente todo Y la verdad es que me sale fatal por el equipo, tiene que hacer un esfuerzo extra Los jugadores que iban a entrar al campo no han podido entrar porque, lógicamente, te condiciona Y la verdad es que esperemos que cambie lo antes posible, ¿no? Esta dinámica Me preguntan que fue el resultado por el juego del equipo Ya ha comenzado a jugar con dos delanteros Bueno, han trabajado fenomenal Pues quizá el equipo ha habido momentos teniendo el partido controlado Así que es verdad que nos ha faltado quizá juego combinativo con balón Nos ha costado asociarnos, nos ha costado tener posesiones más largas, sobre todo en el primer tiempo Y entonces, bueno, pues quizá no ha sido un juego vistoso Pero sí, han trabajado tanto Jesús Pereira como Linares Han trabajado tremendamente bien Se han dejado absolutamente todo, como el resto del equipo Y la verdad es que, bueno, igualmente me ha convencido Ya el partido contra el Valladolid en el segundo tiempo Lo hicieron a un nivel altísimo La semana pasada, desgraciadamente, también sufrimos una expulsión Injusta y condicionó todo El desarrollo del partido, el resultado de todo Y, bueno, hoy la verdad es que estoy muy contento con el equipo Por un lado importante, la corte ya se ha quedado a cero Que se buscan, por supuesto, los partidos El segundo, que no quiere dar de árbitros, pero no les pregunta Les pregunta por el colegio Sí, yo creo que sí, es evidente todo lo hemos visto Porque luego cuando se han visto las imágenes Pues lógicamente no han sido justas Pero bueno, los árbitros también entiendo que son humanos Y que se equivocan, lógicamente Y, bueno, esperemos que no se equivoquen Tan a menudo, ¿no? En contra nuestra Y que esto cambie, lógicamente Porque nosotros ya, durante la pretemporada Hicimos un examen de conciencia a todos Lo hablamos muchísimo antes del comienzo del campeonato Que este año no podíamos sufrir La cantidad de expulsiones que sufrimos la temporada pasada Entonces está claro que nosotros sí que estamos poniendo de nuestra parte En ese sentido Los jugadores se están controlando muchísimo más Nosotros no caemos en ningún tipo de provocaciones Y, bueno, pues sí que hemos sufrido expulsiones injustas hasta la fecha Pero bueno, tengo confianza en que va a cambiar Y que podremos acabar en breve el próximo domingo Si es posible con otros jugadores en el campo Bueno, yo creo que es cuestión de que llegue el gol, ¿no? De tener un partido de estos que, bueno, algún día Algún equipo sufrirá, pues eso, ¿no? Que encaje goles Que, bueno, no estamos teniendo esa fortuna, ¿no? Ya nos pasó el día de Valladolid Hoy con el mayor número de ocasiones Y lo más importante Es que hemos generado ocasiones A mí eso no me preocupa en exceso, ¿no? Normalmente cuando no marcas gol es difícil ganar los partidos Pero hemos mejorado defensivamente Hemos roto esa dinámica negativa Que estábamos encajando dos goles por partido Así que es verdad que hemos hecho únicamente un gol Pero lo más importante es que hemos generado Bastantes ocasiones de gol Estaría preocupado si el equipo hubiese creado Una o dos ocasiones O pocas ocasiones de gol Hemos generado muchas Y yo creo que, bueno, pues están ahí Y los jugadores finalmente harán goles Tanto Jesús como Hinares Como incluso Ángel Que hoy tenía previsto dar la entrada Pero bueno, nos ha limitado todo Y, bueno, Godipo cuando se recupere Yo creo que al final acabarán los delanteros Siendo goles ¿Quién me preguntan? ¿Qué semana que viene con Córdoba? Ayude solo a hablar de cupo Y no de cuestiones extradeportivas Como se está hablando sumamente Así es Estamos muy felices Porque esto nos da cierta tranquilidad Para durante la semana Trabajar con mucha tranquilidad Sin esa ansiedad De haber sacado un resultado adverso Y, bueno, preparar el partido Córdoba Con la máxima concentración Y, bueno, ver el futuro de otra manera El futuro inmediato De otra manera Y, bueno, hemos sumado Tres puntos importantísimos Y, bueno, me preguntan Me preguntan Por mí ¿Por qué se nos da más a esa ansiedad? Si le hemos preguntado a nosotros A los jugadores Así es Así es Los resultados y las victorias Dan confianza y tranquilidad Y esta victoria Todos confiamos en que el equipo Le va a dar mucha confianza Pero sobre todo Hay que destacar El trabajo que ha hecho el equipo ¿No? El desgaste físico El desgaste de energía La atención que han puesto todos En el terreno de juego Por sacar adelante un partido Que finalmente Se ha sacado adelante Y ha habido momentos Así es Que al equipo se le veía muy tenso Que había jugadores Que, bueno, pues No se atrevían A solicitar el balón A quererla Pero, bueno, eso suele ocurrir Cuando no vienes de una racha Mala de resultados Ahora, bueno, pues Hemos conseguido una victoria Y esperemos que En los próximos partidos El equipo mejoren Gracias, mister